¿Qué es el sistema de responsabilidad penal para los adolescentes? Queríamos que jóvenes que están en el sistema pudieran reflexionar la relación del ser joven, los derechos humanos y la vivencia en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Porque nosotros somos de la idea que hay que transformar la legislación con la cual estamos tramitando los conflictos de los adolescentes con la ley. Y que se fortalezca el factor educativo y laboral para que los adolescentes no reincidan y haya un factor de justicia restaurativa realmente aplicado en estos centros de atención especializada para los adolescentes. Como brindando más herramientas, más alternativas, abriendo más centros donde uno pueda ejercer lo que uno quiere, lo que uno le gusta y así para así formarse. Uno en un encierro uno se estresa, se frustra y no tiene cabeza para pensar en cómo cambiar o cómo mejorar lo que ella está haciendo. Después que nos ayuden como a comprender, no como a juzgar, sino a comprendernos para que nosotros podamos salir adelante. Pues creo que es importante conocer las historias de vida de cada uno de ellos, ya que son ellos los que viven en carne propia las cosas y son los que pueden aportar para que de pronto en un futuro o en conversaciones que se vengan, se sepan cuáles son las condiciones que ellos viven. Para que entendamos que socialmente es más rentable, en vez de mandar a los pelados privados de la libertad, apostarle a la justicia restaurativa, pero con responsabilización de los adolescentes.